¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer esta estrella como una decoración navideña que puede quedar en el centro o en alguna esquinita, cerca de algún contacto para ponerle luz. A nosotras nos encanta esta estrella y está hecha con mucho material reciclado, así que vamos a verla. Para hacer esta estrella de cartón vamos a necesitar 5 tiras de cartón que miden 15 centímetros de ancho por 30 de largo. Todas las vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer que tengan todas este doblez para entonces ir formando nuestra estrella. Nosotras creamos una estrella en papel más o menos con estas medidas para de esta forma irnos guiando y así hacer todos los picos y entonces poderlo pegar. Aquí van a tener una abertura de 12 centímetros. Vamos a hacer la abertura de nuestro pico a los 12 centímetros y vamos a agregar cinta por la parte de afuera. Esto nos va a servir para que vayamos logrando que la abertura se quede todas iguales en 12 centímetros. Y también vamos a agregar cinta por la parte de adentro, vamos a voltear nuestro pico y lo vamos a volver a medir en 12 centímetros. Así es como vamos a ir haciendo todos nuestros picos para que al final nos queden con aberturas iguales. Una vez que ya terminamos de abrir todos nuestros picos hasta 12 centímetros, vamos ahora a unirlos. Esta manera de unir la estrella es mucho más fácil si tienes una estrella como base, por ejemplo que la hagas en un papel. Nosotras la hicimos de fondo en una hoja de papel periódico y en esa fue que nos fuimos guiando y es mucho más sencillo. Si no haces la estrella en un papel, pues simplemente puedes unir todos tus picos con esta abertura asegurándote que tienes uno del centro, dos que son como las patitas y dos que van a los lados. Y ahora sí ya vamos a pegarlos entre ellos. Vamos a continuar poniendo cinta en todos estos pliegues y después lo vamos a voltear para ponerlo en la otra punta. La cinta la vamos a ir poniendo por adentro y por afuera. Una vez que ya terminamos de pegar todos estos lados, miren como ya la podemos mover, ya no se nos abren, los ángulos ya se van a quedar, las aberturas son de 12 centímetros. Y ahora vamos a comenzar poniendo en todos estos pliegues papel periódico con una mezcla de resistol y agua. Vamos a mezclar una parte de resistol por dos de agua y con cuadritos de papel periódico vamos a ir reforzando todos los pliegues. Una vez que terminemos de llenarla de esta mezcla y papel periódico, vamos a dejarla secar toda la noche. Aquí ya tenemos lista nuestra estrella, mira como está completamente cubierta con el periódico y la mezcla de pegamento. Tiene tres capas, primero pones una capa, la dejas secar, después pones otra, la dejas secar y después la tercera. Y aquí ya está completamente seca de todos los picos y ahora sí está súper resistente y ya lo que vamos a hacer es forrarla. Bueno, nosotras la vamos a forrar con tela, también se puede pintar o forrar con papel. Una vez que ya tenemos la estrella seca de la parte del periódico, la vamos a dejar secar súper bien y le podemos dar varias capas con este periódico y pegamento blanco. Y vamos a comenzar a forrarla. Para forrarla nosotras vamos a utilizar esta tela rosa pastel. Esta tela tiene 34 centímetros de ancho y 1 metro con 55 centímetros de largo. Vamos a marcar muy bien la mitad primero. Y esta es la que vamos a ir apoyando sobre nuestra estrella. La parte en donde tiene estas costuritas o esta punta la tela es la que vamos a dejar en la parte de abajo de nuestra estrella. Y justo en donde doblamos la mitad es en donde vamos a ponerla. Nosotras decidimos forrarla de tela porque es mucho más fácil, pero también la puedes forrar con algún papel que quieras o la puedes pintar. Solo recuerda que es cartón y que si la pintas se puede poner un poquito más flojita o no va a estar tan dura como está ahorita con el papel periódico que le pusimos. Y como necesitamos que conserve su forma de estrella, pues por eso decidimos que no la vamos a pintar y es más fácil para nosotras forrarla de alguna tela. Y lo que vamos a hacer es ir acomodando toda esta tira de tela y por la parte de abajo la vamos a agrapar. También puedes pegarla por la parte de abajo o coserla. Nosotras decidimos graparla porque se nos hace mucho más fácil y después quitar las grapas para volver a utilizar la tela en alguna otra manualidad. Una vez que ya sujetamos por completo la tela, vamos a voltear nuestra estrella y le pusimos algunos seguritos para que no se nos mueva cuando empezamos a agrapar. Una vez que ya terminamos de agrapar por la parte de atrás, ya están todas estas partes bien agrapadas. Ahora sí podemos voltear nuestra estrella y recuerda cuál dijimos que era la parte de abajo, por si tú también tienes algún empate en tu tela, en esta parte. Esto está dobladito para que no se vea. Y ya la podemos levantar y comenzar a decorar. Una vez que ya tenemos lista nuestra estrella, ya está bien forradita, Nosotras elegimos la combinación de rosa pastel y plateado. Y vamos a agregar también algunas piñas secas. Lo que vamos a hacer es irlas pegando con cinta transparente. Ustedes también pueden utilizar, depende de los materiales con los que hayan forrado su estrella, si es papel, se puede utilizar silicón caliente o silicón frío. Nosotras vamos a utilizar cinta y pega perfecto en nuestra tela. También se podría utilizar silicón caliente. De esta forma es como vamos a ir llenando toda nuestra estrella con esferas y algunas piñas secas. Y por ahí vamos a poner alguna que otra ramita de estas chiquitas y delgaditas que vienen en las guirnaldas, que nos va a servir para poner un poquito de color verde en esta estrella. También por la parte de adentro puedes agregar luces. Depende si vas a tener tu estrella en una esquina de tu sala, por ejemplo, cerca de algún enchufe, o si la quieres para el centro de alguna mesa y no va a tener cerca enchufes. Eso es lo que vamos a hacer nosotras. Entonces no le podemos agregar luz en esta ocasión. A esta estrella le agregamos piñas secas y algunas esferas, pero también vamos a rellenar unos huequitos en donde tenemos unas piñas secas más pequeñitas y algunas ramitas de guirnalda. Nos encanta el toquecito verde que se le ve a esta estrella. Así que estas las podemos pegar si es necesario, o simplemente las vamos a ir metiendo en unos huequitos y ahí se quedan quietas. Y ya que terminamos de agregar todas las decoraciones, las esferas, las piñas secas, algunas ramitas, ¡híjole! Nuestra estrella va a estar lista. Mira nada más esta cosa tan bonita. A nosotras nos encantó. Es muy fácil de hacer y puede ser una decoración como centro de mesa o le puedes agregar luz y ponerla cerca de algún contacto para que la puedas prender. Es una decoración navideña muy fácil de hacer con material reciclado y muchas esferas. A nosotras nos encanta. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye.